¿Qué es la inviolabilidad del domicilio? La inviolabilidad del domicilio? La inviolabilidad del domicilio? ¿Y qué han demostrado los hechos? Que el domicilio lo ocupa una empresa sujeta a la Ley General de Sociedades, Hilios Producción Exacto. Tiene todas las autorizaciones de ley. El mandato judicial es contra el inmueble Los Cedros Número 600. El inmueble Los Cedros Número 600 no existe. El que existe es Los Pinos Número 600. Sin embargo, a pesar de este clamoroso error que resultaba inviable llevar a cabo el allanamiento, los representantes de Hilios Producción le han permitido el ingreso voluntario y pacífico al fiscal. Eso demuestra que no había ningún hecho previsible que se le hubiera negado. Al contrario, contra el mandato judicial, que contiene un error al señalar Los Cedros 600 y este domicilio es Los Pinos 600, se le ha permitido que todas estas denuncias son mediáticas, que son parte del folclor local y que los hechos objetivamente no están probados. ¿Dónde dice que había armas ahí? ¿En qué parte de la denuncia había armas? ¿En su documento? Esta es la resolución. Esta es la resolución judicial. Que observó que en el segundo piso del inmueble había libros, cuadernos, armas, dinero para pagar a alguien, además de los equipos de utilización telefónica. Eso dice el denunciante y eso recoge el fiscal. Toda investigación penal tiene que tener en cuenta primero la idoneidad de quien está aportando pruebas. O sea, mejor dicho, tiene que saber frente a qué persona está. ¿Quién es el señor Juan Calderón? ¿Es una fuente de crédito? ¿No es acaso un oscuro personaje? ¿Acaso se conoce algún oficio conocido de este señor? Entonces, ¿cómo el fiscal va a recoger a la ligera fácilmente esta imputación temeraria, difamante y calumniosa de que existirían armas y equipos de utilización telefónica? ¿La acción del fiscal o del juez responde a su ignorancia jurídica? ¿O de repente hacer parte de una persecución política con fines intimidatorios? ¿O buscan un afán desmedido de figuración? En Chimbote existen abogados que siempre han estado al servicio de defensa de la ley. Y hay ciudadanos como don Martín Belaunde que salen defensa del respeto a esa ley. No se puede afectar derechos constitucionales como parte de un choque mediático.